Lamentablemente no hemos que... Volvimos al ranking que teníamos, que hemos perdido la vigencia, lamentablemente somos unos pioneros en el tema de la siniestralidad, y lamentablemente se hace muy poco, se habla mucho de todos estos temas, porque realmente el hecho del siniestro vial implica un desenlace fortuito que ha tenido la sociedad, donde a veces uno lo enmascara con un accidente y lamentablemente son siniestros viales, porque realmente hoy en la actualidad se ha montado el accidente, no solo en el vehículo o en la moto, sino los chicos que andan en motopatín, en skate, en los rollers, si vos ves casi en el premio casco de la ciudad, chicos que andan por el medio de autos, zigzagueando, sin ninguna luz, y bueno, sin ningún casco, y todo esto es caldo de cultivo para que realmente nos la metemos después. Yo creo que educación tenemos, Daniel, porque realmente cuando vamos a solicitar un carnet de conducir, tiene una cartilla donde realmente habla de la ley 24.4.4, no es un anexo, pero bueno, tenemos mucha información, lo que pasa es que no tenemos conciencia de alguna otra cosa, el hecho de saber que realmente lo que estamos haciendo en la vía puede provocar algo que realmente nos puede tocar a nosotros o a un tercero. Como te podría decir, como te dije hace un rato, el tema de la juventud, la adrenalina, la alcohol, la imprudencia, estos temas que ahora han salido con los cuarticiclos, o sea, vos me decís, bueno, hay zonas de edad, zonas donde pueden andar, pero realmente las personas están en un barrio de un vehículo a tanta velocidad sin casco y matan toda una familia, y vos decís, bueno, nos lamentamos, salen los medios, pero ya es tarde. Ahora la persona, o nosotros, en realidad los que trabajamos todos los temas, nosotros, los peritos, la gente que trabaja en este tema, ¿qué hacemos para cambiar esta realidad? Ya estamos saturados de esto, creo que todas las municipalidades saben lo que hacemos. Ahora, ¿por qué lo permitimos? O sea, es otra cosa. Y a veces uno se puede decir, bueno, los controles sirven, y sirven para alguna cosa, y no sirven para otra. Realmente, si nosotros queremos que hoy hacer un control fehaciente, y yo creo que la mitad de la ciudadanía de Santiago no tendría que conducir, pero bueno, estamos así, es la realidad, no la queremos ver, que es otra cosa, pero es la realidad. Además, se pide al que conduce una moto el casco, o el registro, o el carnet, pero no se lo pide a la persona que está conduciendo un vehículo, ponerse el cinturón de seguridad. Gracias por ver el video.